El Show Mix 107.7 y Guitaera Magazine presentan a... El Campo Goya El Teigra El Savens El Teigra El Teigra El Teigra El Teigra El Teigra Gratico, dale cántico, dice cántico Gratico, dale cántico, pero léntico Gratico, dale cántico, dice cántico Gratico, dale cántico, pero léntico Gratico, dale cántico, pero léntico Gratico, dice Felina, mete la gasolina De tus alfotas más que la chiquitolina Se tiene pesado, uno vuelve en manila Pide solo tequila, mete solo la barriga Saca la tonadita, por lo que quieras grita Que tu chica aplica Quiero ver como un subón a mi me explica No hay nada de explica, no hay nada de explica Se nos dejamos el abuso o el castigo Seguida, solo en vida Felina, dale, viene Felina, dale Felina, dale Dile que tenga en la pista Lo que viene es crema No hay nada de vino, no quemo nada de pena Lo que tu quemas, no la repartuye Esa es su repa Se la perina Esa no te baile tu silencia, no la reina Que yo, eso, ninguno te lo mira Que son lleguentes del barrio No hay nada de policía Ly, será Ay, será el belica Ay, es que quien participa Sica Oye, que te diga Que el castigo caiga, pero Funtú no me suena Ey, chica, dale Rádico Rádico Dale cártigo, dice cártico Rádico No sé por qué pero yo tengo una espina Que me dice que si tú no lo tendrías Él va a decir que tú eres frágil Que te dio la lima y no lo tuviste Así que me di Quiero que lo exprima Hasta que se deprima Hasta que lo pindina Y si se salva Dale con tu puna y caliente con tu estufa Lo que le pasa no a aquel que se rima No voy a dejar pero Ponte asesina Dale puri con tu vejiga Así no te salga ni la policía Lo que te fuera fuera una mulacilla Lo que te va llenar Pasan campiña No le dé nada de ti Le nos lo pirina Nada de mal, nada de medicina No te voy a mentir Lo que te voy a hacer No te voy a mentir No te voy a mentir Dale de tu escuela Dale por el gol de Marte Tu etas No lo ves si estás pero no ves la mera Esta cadena está activada aquí a la tensión Yo quiero que tu bailes dale Traj 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 Déjame la cámara Traj Rikki Traj Dame Rikki Traj Espérame eso ahí Espérame eso ahí Espérame eso Yo voy para unas misiones que tú no escuchas otra vez papi Lo voy a hacer para ti también Yo soy de San Dulce Puñeta Todo está Este San Dulce Villa Palmera Shangai, playita, yorela, 25, a tu rey. La crema, la crema. ¡Tú me sigues la máquina! ¡Ven, ven! ¡Ah, no, no! ¡Cata ahora, eh! ¡Esta máquina no se cae! ¡Si le meto a mi llaco, tú me sigues la máquina! ¡No me sigues la máquina! Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas. Estoy hablando claro, pero sigues la máquina. ¡Eso no es lo mío gente, pero vamos a enseñarle! ¡Ven, ven, 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 veñaco, ponlas a bailar! ¡Suscríbete a 모�ario, vamos! Ven, 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 ven! ¡Ay, que lo vamos diciendo! Ven, 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 ven! ¿Alguien vio les das tíams quíares? Ven, 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 ven. ¡Ven, ven, ven! ¡Eres loco de la madre! ¡Ne la colóquese con fra 다� teria y no me doste ate this Ri, hola, be, beque, con miīða britè! ¡Revórtense! ¡Hombre! ¡Nana! ¡Que pago yo! ¡Que lo gato! ¡Y lo mami! ¡Y lo feliz! ¡Y lo genia! ¡Que lo pico de la fella! ¡Se vengan a robar! ¡Se aclaman! ¡Sube con la! ¡Que vamo ya! ¡Vamos ya! ¡Que venga! ¡Que venga el rock! ¡Sube el rock, un rock! ¡Que lo digo no! ¡No es rock! ¡Si me despido es rock! ¡Si me despido es rock! ¡Que te cuesta, amor! No malático, con el gástico, ya que es ácido Ya no es ácido, ya no es ácido Y no me llamo, ya no es ácido Y yo no me llamo, ya no me llamo Yo soy el ácido, y yo no me llamo Te amo todo esto al lado Así, con la chica, con la chica, con la chica Así, con la chica, yo no me llamo Y no me llamo Y no me llamo Cuando te Si no bailas, eres guardia Y merecida Receta bellaco, ¿cómo me sigue la máquina? Estoy hablando raro, después no quiero lágrimas Esto no es la mía, me da pena, pero no voy a ir a darle Vetele bellaco, ponme a bailar Vetele bellaco, ponme a bailar Si te baile a toba, este dolor es crucial, te pongo Vetele bellaco, ponme a bailar Hay quien más caliente, algo quiero en comisar Vetele, me llaco, me llamo ¡Muera! Mucho cuidado y malo ¿Qué hay? Esa es lo Amarrale, mía, mía ¡A tu mamá! ¡Y si es la pariente de las mujeres! ¡Bajalo, hey! ¡Bajalo, hey! ¡Bajalo, hey! ¡Bajalo, hey! Me baño a la cocina Me corta, nena Me corto, me va ¿Cuándo va, mami? ¿Cuándo va? José ¿Cuándo va? José Le voy a quitar Una mentita Me hice acordar El motor detrás ¿Sabe que está buena? Le echas el MC Le echas el tajote El de ser, mi pelata, so Sació ¡Oh! ¡Bajalo, no! ¡Bajalo! Esa es la que hay Tate mucho, esperay Pero, bai, si te quede, pues, si te sinta, eh ¡Bajalo! 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 ¡Suscríbete al canal!